Soccer of Souls Soccer of Souls es un buen ejemplo de cómo escoger las piezas correctas. Por un lado tenemos a Owen Sullivan, director de animación y aclamado storyboard artist, de hecho ganó un Emmy por su trabajo de storyboard en este corto. Y por el otro, el estudio La cachette en París, que son masters en animación 2D. Pongan estos dos elementos juntos y producen trabajo digno de premios. Simple. Aparte, aquí le voy a mentir, este estilo así sketchy me enamora. Y luego con la fluidez y dinamismo que La cachette maneja, nos regalan esta belleza con mucha sangre y comedia. Me encanta el buen humor que utilizan para balancear el gore y la tensión en las escenas. Mucha acción estilizada, ángulos extremos, tomas coquetas. Miren nada más la composición, bien pensada con objetos en primer plano y todo el show. Hasta el Golden Ratio lo avala. Y la regla de tercios o como se diga. Uno de mis favoritos definitivamente y se merece una mención honorífica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!